Muy buenas Toku Fanáticos y Toku Fanáticas, ¿qué tal están? Yo soy Wolf y estamos en una nueva video review para el canal y seguiremos revisando las SH Figuard de la era Heisei, o de las que tengo yo de la era Heisei Ya hemos revisado el driver de este personaje y ahora revisaremos la SH Figuard Hoy toca la review de la Figuard de uno de mis Raiders favoritos, o podemos decir que mi favorito que no es más y nada menos que Kamen Rider Oz, Tatova Combo Rider que hizo ya que prácticamente me fascinara y me enamorara de esta franquicia tanto por su historia, su diseño, su banda sonora que es brutal, me encantan todas las canciones de esta serie y como no, del ambiente en general del universo de Oz, está todo muy chulo Como veis, es la caja antigua, recordemos que ahora las SH Figuard vienen en unas cajitas más, como decirlo, más angostas más pequeñitas Y aquí tenemos la típica ventana, con el logotipo de Oz Aquí tenemos a Oz en una orilla, SH Figuard Bandai, Toei, el logo de Oz Por aquí tenemos Tatova Combo Kamen Rider Oz Por aquí tenemos en la orilla Tatova Combo Kamen Rider Oz, SH Figuard Por aquí más de lo mismo, con los tres circulitos de cada color Representativos de Oz Y aquí una vista aproximada de la figura, con distintas poses Ahora sin más, revisemos la figurita Tenemos a Oz fuera de su cajita Y empezaremos primero revisando sus extras Que son estas dos garras Una en cada mano Y cinco manitas Dos pares abiertas Dos pares para enganchar armas Y una que está como más cerrada Sí, puede decir que está más cerrada que la para agarrar armas Supongo que es para esto de aquí Para que tenga el agarre para el escáner También nos viene con la Oz Sable O la Oz Calibur No sé cómo se llamaba La espada de Oz Muy detallada Aquí se ven las medallas Pero no las pintaron Como si fueran las cell Las cell medallas Las células Que son de un color gris Aquí se, por lo menos hicieron el orificio donde se meten las medallas Que es esa de aquí Pero en general está bastante bien Ahora vamos con la figura Tenemos a Oz Y empezaremos como siempre desde arriba hacia abajo Aquí está la cabeza que gira completamente Para ambos lados Para arriba no mira mucho Pero para abajo Sí, sí, tiene un pase Tenemos también los hombros Las típicas sombreras Que sirven para darle un mejor Movimiento a la articulación El hombro gira Completamente hacia atrás y hacia adelante Con la articulación de Voljoy El antebrazo también Gira Tenemos el movimiento de codo Y la muñeca Aquí tiene el mismo movimiento Tanto de codo Como de antebrazo Y la muñeca Tenemos movimiento de Abdomen Que tiene tanto aquí Como la cintura Luego pasamos A las piernas Tenemos la de aquí Las ingles Las entrepiernas Una bonita Switching Music Y una buena levantada De pierna fija Tiene la rodilla Y el tobillo Que gira No gira del todo Pero está bien Y como siempre La punta del pie Una buena articulación Aquí Esto es lo que Nunca me ha gustado De las figuras Pero Supongo que No se puede hacer De otra forma Es esto Que se ve bastante feo Por detrás Pero es lo que hay Y ahora Miraremos Más Al detalle He de decir Que esta figura Tiene ya sus añitos Y si los colores Se ven un poquito Desgastados Es por lo mismo No es nueva la figura Es Se puede decir Que fue mi segunda figuar Yo ya la pillé De segunda mano Veis Que el color rojo Ya ha desentonado Un poco Se nota más aquí Que tiene un color más Blanquillo Ha perdido Ese color rojo fuerte Que tenía Al igual Que si Nos fijamos En el águila Tiene también Perdió color Pero Tanto el tigre Como el saltamonte Aún tienen su color Aquí Veis que tiene Un color diferente Tanto la hambrera Como el brazo Pero creo que eso Es Ya viene De fábrica No tiene el mismo color Respetaron muy bien Todos los colores O trataron de De respetar Todo lo posible Salvo por las medallas Que Solo están Pintadas Con su color No tiene Saligrafiado Ningún animal Bueno Es eso Después Perdón El El belt Que como siempre Es lo que Más me gusta Y lo que más Me llama la atención De la figura Tiene muy buenos detalles Aquí tengo La escana Que se me había caído Tiene muy bien Hecho los No se ve bastante bien Disculpen Se logra ver El detalle Aquí Las líneas Tiene Hasta las líneas Aquí Del Del Scanner Bueno Siguiendo con Oz Como ya dije Lo del cinturón Todo muy guapo Vamos a las piernas Que como veis Está muy bien Eh Como decirlo Muy bien Eh Hecho Los detalles De la pierna Del saltamonte Por así decirlo Recordemos Que la parte de abajo Es un saltamontes Y como dije Eso Esto es lo feo De la figura Pero No se puede pedir Mucho tampoco Y bien Colocamos esto aquí Es decir que Esta figuar También Tiene su versión No Mentira Oz no ha sacado A su versión Sencho Huseiho No No Todavía Oz No tiene su versión Sencho Huseiho Pero Si la tuviera Supongo que Arreglarían bastante La figura Figura de un Raider Del 2011 Y esta figura Salió creo Un año después Ahora Iremos a la Valoración Final Y bueno Como valoración final Es decir que es una figura Muy sencilla Pero agradable Puedes ponerla en una posición En la que tú quieras Tampoco Se le puede pedir mucho Supongo que si la pillas De primera mano Los colores son más disfrutables Pero Yo me la conseguí Segunda mano Y Pues estoy igual de contento Se me olvidó recalcar Que al paso del tiempo De años De los años Las piernas Pierden estabilidad Y eso Le dificulta un poquito Ponerla en posición Pero No No creo que sea Algo Muy importante Creo yo Para disfrutar la figura Si te gusta la serie Y si te gusta el personaje De Kamen Rider Oz Muy recomendable Y si quieres tenerla Junto a tu Oz Driver Más todavía Se puede jugar ahí De colocarlas en una vitrina Exponerlas y demás O junto a tu colección De SH Figuard De otros Otros Raiders Esta es la review Número 3 De esta serie de Reviews De la era Neo G6 O G6 2.0 La siguiente será La de Kamen Rider Force Vamos a seguir esta Línea cronológica Primero su Driver Y luego su Figuard Donde La Figuard Si Tiene Puede dar mucho que hablar Ya veréis Lo que opino De la Figuard Bueno Si les ha gustado Esta video review Comentar Denle me gusta Me gustaría saber también Que piensan De la serie Quiero saber también Cuantos fans de Kamen Rider Oz Hay en el canal Y nos estaremos viendo Muy pronto Yo soy Wolf Ya nos veremos En una próxima review Bodegón O lo que venga Adiós Yeah